Y tenemos el agrado de saludarlo y agradecemos este contacto a Ana Rosa Arancedo, que es directora de turismo de General Madriaga. ¿Cómo andas, Ana Rosa? Muy buenos días. Hola, buenos días. Gracias por enterarse de todo lo que estamos haciendo y querer difundirlo allá en el Patio de la Costa, que hay tantos, tantos turistas en este momento. Así es. Bueno, te saludo desde acá y también que me acompaña en el vivo es Silvio Bageneta, que también me acompaña generalmente en el programa. Hola, Silvio. Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo te va? Bueno, Ana Rosa, bien como vos decís que está lleno de gente, de visitantes que este verano nos vienen a visitar, algunos por primera vez, otros que ya han venido varias veces. Y también, obviamente, la amplitud de la radio, al ser una AM, nos están escuchando en gran parte de la provincia de Buenos Aires. Sabés que tenemos alcance hasta Chascomús, hasta Mar del Plata, y nos introducimos en la provincia de Buenos Aires hasta la localidad de Azul, te diría prácticamente. Así que tenemos un área de cobertura amplia en la que está bueno que la gente se entere cuáles son aquellas actividades o qué pueden conocer desde Madariaga. Muchas, muchas actividades y mucho tiene Madariaga para mostrar, además de toda la programación cultural turística, que todos los veranos organizamos para, bueno, para nosotros, los madariaguenses, y además para nuestros visitantes. Contanos un poco, a ver... Por ejemplo, con la Secretaría de Cultura y la Secretaría de Producción, este programa cultural comienza todos los miércoles con un ciclo que se llama Cine Bajo las Estrellas, que en la Plaza del Pueblo a las 9 de la noche, bueno, cada uno lleva sus sillas y también ponemos nosotros las sillas, y vemos películas del espacio Inca, y realmente pasamos unas tardecitas y unas nochecitas muy lindas, porque ahí también se convocan los artesanos. Todos los miércoles de enero y febrero. Mañana, los jueves, no es mañana, mañana es miércoles, los jueves en la estación de tren, que es donde funciona la dirección de turismo, con un orgullo y una satisfacción, porque pensar que esta estación de tren es un verdadero mojón de identidad, que ha visto crecer al pueblo de Madariaga hasta llegar a ser ciudad. Está relacionado con los orígenes, ¿verdad? Pero sin duda, nosotros acá hacemos una visita guiada todos los días a las 11 de la mañana, donde le contamos la llegada del tren, los orígenes del pueblo, y es muy interesante porque esta estación es un bien cultural que, bueno, tiene muchísima identidad para nosotros, pero también es un patrimonio cultural que valora mucho el turismo. Cuando ellos vienen acá a la estación de tren y recorren todo el predio y ven los viejos jalpones, los palas, realmente tienen una sensación de estar retrocediendo en el tiempo, ¿no es cierto? Se vive como esa experiencia. Y entonces nosotros, todos los jueves, y esto lo hicimos el año pasado y tuvo un éxito bárbaro, estamos haciendo otro ciclo cultural que se llama Estación de Tango, que entonces aprovecho la oportunidad para invitarlos, es a partir de las 19.30 hasta las 22, 23 horas, bueno, viene el profesor de tango, Hugo Mastrangelo, nos da clases de tango a aquellos que no sabemos bailar y los que saben, por supuesto, toman el andén de la estación como una pista de baile y es impresionante la cantidad de parejas y lo bien que la pasamos porque a esa propuesta se le suma los asados, lechones al asador, bueno, choripán, sándwich de bondiola, comidas típicas, que hace la Asociación de Productores Portinos. Bailar abre el apetito, ¿verdad? Pero por supuesto, por supuesto que sí, las empanaditas, los pastelitos, bueno, están los artesanos que hacen chocolates artesanales, realmente es una propuesta muy linda, es con entrada al IFI gratuita, por supuesto, y bueno, es una posibilidad de decir, bueno, tuve un día de playa, a eso de las 5 de la tarde salgo para Madariaga y después regreso al Partido de la Costa. Realmente vale la pena, no se lo pierdan, esto lo hacemos todo enero y todo febrero, se suspende por lluvia, hasta ahora nos han tocado unas noches espectaculares. Estos son unos 50 minutos desde Madriajó, ¿no? Desde Madriajó, a ver, tenés, sí, un poquitito más, sí, casi una hora, para que vengan despacito, tranqui, paseando, pero sí, sí, se puede hacer mucho menos. Pero además es un paseo, realmente toda la ruta es un paseo, porque inclusive si vienen antes pueden entrar en la laguna Los Forcones, que es un ámbito realmente con una belleza paisajística rural, ¿no es cierto?, y está esta laguna que estuvo seca todos estos últimos años y ahora ya recuperó su caudal de agua, y hay un recreo para realmente parar, tomarse unos matecitos, disfrutar de la tranquilidad del campo, y después venir para Madariaga, que también es una ciudad con alma de pueblo, ¿no es cierto?, el campo nos rodea y esto sin duda nos marca, es un sello que tenemos, en esto sin duda se siente la identidad pueblerina, todavía el visitante puede vivir esta experiencia, ¿no?, de sentir que está en un pueblo, que camina tranquilo, acá, qué sé yo, el movimiento se da a la hora de los bancos y después a la tardecita, y después es como que estuvieras en el campo, es re tranquilo. Pero bueno, a mí me encanta, la verdad que la tranquilidad hoy en día, yo creo que es un valor muy apreciado y muy buscado por el ritmo de vida que todos estamos llevando. Sí, hay mucha gente que toma esa postura y decide en base a eso, ¿verdad, Ana Rosa? Hay gente que hace base generalmente en Madariaga y después concurre a distintos lugares, entre ellos Pinamar, que es el... o distintos lugares, ¿verdad?, ¿se da ese fenómeno? Sí, se da, más se da el que funcionamos como un centro turístico de excursión, ¿no?, que vienen, recorren y regresan a los lugares donde se están alojando, pero también tenemos una capacidad hotelera de unas 500 plazas y, bueno, todo este último tiempo hemos estado completos. Y gente que sí, 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 se queda muchos días porque desde acá van para las playas y regresan a Madariaga. Claro, claro. Y alguien que está acostumbrado, suponete, a vivir en zona norte de Buenos Aires y trabajar en Buenos Aires, en Capital, ir de Madariaga a Pinamar, poner es un paseíto. Pero sin duda que es un paseo a cualquier hora. Yo siempre lo recomiendo. Bueno, nosotros estamos convencidos, estamos gestionando la actividad turística y sabemos del potencial que tiene Madariaga, pero además hay ya productos turísticos como son los museos. El circuito de los museos realmente vale la pena. Nosotros tenemos en este momento una exposición que es inédita en la región que nunca, que nadie, nunca la tuvimos. Si alguien del Partido de la Costa, inclusive un residente, quiere ver esta muestra, se tiene que ir a Trelew o se tiene que ir al Museo de Ciencias Naturales de La Plata. Y está en Madariaga, tenemos una muestra paleontológica con una exposición de siete réplicas de esqueletos, son de reptiles prehistóricos que habitaron la Patagonia y otros lugares de la Argentina. Y la verdad que vale la pena, vale la pena venir al Tushumapu, al Museo de Ciencias Naturales, sobre todo las familias que tienen chicos, porque realmente la visita guiada es muy interesante. Este, hay un bono colaboración, no para los chicos, para los adultos, de creo que es 20 pesos, la verdad que nada para semejante muestra que se ha armado y que va a estar durante enero y febrero y esperemos poder tenerla un poquito más. La muestra se denomina Dinosaurios y Reptiles Prehistóricos de la Argentina. Y el director del museo es el doctor en paleontología, Fernando Novas, que tenemos el orgullo de tenerlo ahora dirigiendo este museo, y bueno, con tantos contactos, y bueno, ha podido traer todas estas réplicas, que vale la pena venir a ver. Pero además de este museo está el histórico, con la Sala Argentino Luna, con la Sala El Gaucho, en una casona del 1910, con entrada libre y gratuita, con un parque al estilo de, como era una quinta, esta casa en sus comienzos, lo que pasa es que la ciudad creció y bueno, se va subdividiendo los lotes, y esta quinta se quedó. La casa, digamos, con un gran parque, pero son frutales de plantas de la época. Entonces uno también ahí siente otra experiencia. Y bueno, hay una visita muy linda que es para conocer la evolución de este personaje que vivió Las Pampas, que tanto nos identifica y que llega al paisano de hoy en día, de nuestros días, y bueno, en Madariaga la cultura gauchesca es la que prevalece, es la que se ha mantenido, es la que nos identifica, y durante todo el año hay manifestaciones de esta cultura en nuestras fiestas gauchas, pero también en muchísimas actividades que se realizan, porque, por ejemplo, las tardecitas culturales que se realizan en la Plaza San Martín todos los sábados y domingos, ahí la gente puede aprender a bailar un gato, una chacarera, o simplemente disfrutar de ver a los madariaguenses y a los visitantes, bueno, bailando folclore, las peñas que se realizan, así que todo esto está muy vivo en Madariaga, y bueno, es lo que nos identifica. Ana Rosa, seguramente hay un sitio web donde la gente, porque todo esto que nos decís, la cantidad de actividades y lugares por conocer y cosas que identifican a Madariaga, obviamente en el transcurso de una entrevista, obviamente quizás uno no llega a anotar o no llega a anotar todo con la memoria, pero debe haber una página web, un sitio donde se pueda ver todo esto. Sí, www.turismo.madariaga.gov.ar De todas maneras ponen Madariaga y ya salta la página. Y después están las redes sociales, Madariaga Ciudad Gaucha, y si no el me gusta, tenemos también un me gusta, que con poner turismo Madariaga o Madariaga Turismo, enseguida salen nuestras redes sociales con todas estas propuestas que tenemos y muchísimas más, realmente hay mucha actividad artística, con un taller de artistas como son Alejandro Viladrich y Silvia Goldsman, un espacio de arte donde la gente puede disfrutar de estas obras de arte que ellos tienen, y además, bueno, ver los diseños de autor que son piezas exclusivas, y como esto puedo seguir contándote muchísimo más, pero sé que el tiempo es corto. Ana Rosa, nosotros, bueno, vos sabés que somos una empresa de viajes y turismo, es una cooperativa, esta radio surgió a partir de la Federación de Cooperativas y Mutuales de Turismo de la República Argentina, nosotros tenemos también nuestra página web, y te ofrecemos, para difundirlo entre los asociados que tenemos desde La Quiaca hasta Tierra del Fuego, y a través de nuestra página web, todos los elementos que nos puedas mandar, o los enlaces que nos puedas mandar, para difundirlos tanto vía web, este, vía página web, digamos, este, y cómo, a través de Facebook y de Twitter, con las cuales, este, estamos teniendo, Paula. Bueno, y cómo, cómo, decime entonces para tomar nota. Ayer ya te habíamos pasado, Ana Rosa, los correos electrónicos. Pero, ¿la página web cuál sería? Ah, la página web de FEDETUR sería www.viajesfedetur.com Bueno, y también los voy a buscar en las redes sociales, para hacernos amigos, y que también se vean, entonces podamos compartir en el muro de ustedes, todas estas actividades, que sin duda complementan este turismo de sol y playa, que tenemos en la región, y bueno, y forman parte de un turismo alternativo, ¿no?, que es el turismo cultural, el turismo rural, ¿no es cierto?, el turismo deportivo, porque ahora tenemos las cinco millas nocturnas, que se anotan muchísimos deportistas, les encanta, esto ha crecido muchísimo, correr por las calles de la ciudad, a la noche, en Madariaga, una competencia deportiva, que realmente ha crecido mucho. Así que, todo esto lo pueden ver en nuestra página, y bueno, y si no acercarse a la dirección de turismo, que tenemos esta oficina de información, que realmente está muy completa, es un portal, sin duda, un portal de ingreso al destino, porque tenemos un servicio de información turística, que recibe muchos elogios de nuestros visitantes, nos tomamos el tiempo de hablar con nuestros visitantes, porque no es masivo nuestro turismo, y podemos darnos el lujo de estar una hora hablando con las personas que vienen, porque bueno, no es como ustedes que reciben, no sé, las oficinas informes, las chicas no dan abasto allá, acá estamos con otro ritmo. Está bien, está bien. Ana Rosa, agradecemos el contacto, que nos hayas contado todas estas cosas hermosas de Madariaga, y bueno, después quedará el compromiso en... Seguramente después quedan muchas cosas por charlar, y obviamente en un bloque radial no alcanza el tiempo. Sabemos que después tienen un evento muy importante, que es para Madariaga, que es el Via Crucis, así que seguramente previo a eso seguramente podamos hacer algún contacto también para que nos cuentes todas estas cosas lindas. Así que bueno, te agradecemos desde nuestra parte el contacto. Bueno, y nosotros los esperamos en cualquier momento. Sí, 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 como habíamos quedado, ojalá que pronto podamos hacer este programa y algún que otro programa desde exteriores. Qué lindo, sería fantástico. Así que a ponerse a trabajar para concretar eso. Lo vamos a lograr, cómo no. Muchas gracias, eh. Gracias, Ana Rosa. Un cariño grande, adiós. Hasta luego. Bueno, y ahí pasaba Ana Rosa Arancedo, que es la directora de turismo de General Madariaga, y nos contaba todas las cosas lindas que hay por conocer aquí en General Madariaga, muy cerquita del Partido de la Costa, muy cerquita de Pinamar, así que lugares muy, pero muy lindos, eh.